...de todo este combate para terminar con los subsidios. ¿Cómo te va? Bien, Nelson, gracias por invitarme. No, por favor, a vos. Bueno, varias cosas. ¿Cuánto hoy se paga de subsidios? ¿Cuánto hoy es el volumen de subsidios que tiene la Argentina? Antes de tomar la medida. Y de los servicios que están ahora en cuestión, electricidad, gas y agua, aproximadamente este año terminarán en 50.000 millones. 50.000 millones. 50.000 millones de pesos. Un poquito más de 10.000 millones de dólares, 11.000 millones de dólares casi. Es un montón de dinero y mucho de lo cual es realmente despilfarro. Este año y todos los años pasados, despilfarro, bueno, por las razones ahora que se comentan todos los días, que fue a parar una porción importante de esos subsidios a gente que no los necesitaba. Sin duda. ¿Cómo ves la implementación hasta acá de lo que el gobierno viene anunciando? Porque este es ahora el otro desafío en cuanto a la medida en la cual creo que estamos todos de acuerdo. A diferencia, porque el gobierno ya intentó en el 2008 desarmar esta bola de nieve, este despilfarro de nieve, lo hizo muy mal. ¿Por qué? Porque el aumento fue de golpe, no fue gradual y recayó en mucha gente de clase media y clase media baja. Ahora da toda la impresión de que el gobierno ha cambiado por un enfoque, por un abordaje más gradual, más pausado, más tranquilo, caminar con pies de plomo. Hasta ahora lo que ha hecho es, le ha quitado todos los subsidios a algunos sectores económicos que o tienen alta rentabilidad o poco influyen en la formación de precios para evitar problemas inflacionarios, casinos, bingos, precios de telefonía celular, bancos, y a tres barrios de sectores muy acomodados, Barrio Parque, Puerto Madero... Y los countries. Y los countries. Y hasta ahora eso es todo. Ahora, ese poquito ya implica 5.000 millones de pesos. 5.000 millones de pesos de ahorro anual. Y después ha instrumentado esta polémica lista de renuncia voluntaria a los subsidios que creo que forma parte de la comunicación, de la estrategia de comunicación del gobierno como para instalar la necesidad y la idea de que parte importante de los subsidios van a parar bolsillos de gente que no lo necesita, pero que lo importante es cómo sigue esto. Bien, te confieso que obviamente a mí me parece importante como comunicación. He sido crítico de esto de lo que yo digo de una escracha al revés entre los que están y los que no están. ¿Por qué escracha? Sí, no, porque esta idea de que esta comunicación de que bueno, fulano, 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 te abrían la posibilidad de renunciar y aparecer. Está la posibilidad de renunciar y no aparecer. Mucha gente debe haber renunciado y en el formulario dice, usted quiere aparecer en la lista pública y pudo haber dicho que no. Y después está la posibilidad de gente que dice, yo no quiero renunciar por X motivo. Así es, bueno, yo por eso critiqué este aspecto de la medida. ¿Hay idea, vos tenés idea de si esto se hará gradualmente, si se hará todo de un saque? Porque la instrumentación va a ser clave en cuanto a la definitiva. Mira, se está usando mucho ahora la palabra de moda que utilizó la Presidenta en el discurso de esta semana, que es sintonía fina. Este es el desafío para testear si el gobierno está en condiciones y tiene la capacidad de desarmar un gran lío que el propio gobierno cometió, ahora lo intenta por segunda vez, tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca. Y este es el desafío. Utilizar bien el bisturí, vos de estas cosas sabés, hacer sintonía fina y evitar el tremendo error de 2008 que los obligó a dar marcha atrás. Por el momento, como te decía al principio, da toda la impresión de que van pausadamente, paso a paso, lo que hicieron hasta ahora, más allá de esta polémica que hay sobre la lista de renuncia voluntaria, pero el resto es indiscutible. ¿Pensás que va a ser inflacionario? Hay muchos que están diciendo que sí, que va a haber, junto con que cada uno de nosotros, que no tengamos más el subsidio, paguemos la tarifa total, haya aumento de la tarifa. Depende, y todo depende de cómo se instrumente. Depende de cómo se instrumente. Hay dos temores. Primero, que sea inflacionario. Segundo, que sea recesivo. ¿Por qué? Porque en la medida que alguien paga más de tarifa, tiene que sacar el dinero de algún lado. Ahora, si uno circunscribe, si el gobierno circunscribe, la quita, básicamente, en sectores acomodados, el dinero que se va a destinar a pagar más tarifas, no sale del consumo, sale del ahorro. Son sectores con capacidad de ahorro. Por lo tanto, si está acotado a sectores acomodados, no debería afectar al consumo ni ser recesivo. En cuanto a la inflación, eso depende de cómo va a impactar en sectores productivos. Porque acá están subsidiados los consumos residenciales, todos, subsidio para todos, una locura, pero también está subsidiado el sector productivo. Hasta ahora, como te decía antes, fueron eligiendo los sectores afectados a los que le quitan a partir de enero todo el subsidio, no son determinantes, no son influyentes en la formación de precios, o son sectores de alta rentabilidad. Por lo tanto, lo hecho, lo anunciado concretamente hasta ahora, no debería ser inflacionario, al menos inflacionario en forma considerable. De lo que vos sepas, Marcelo, de los 5 millones de subsidios que habrá de servicios públicos, de agua... 5 millones en total de clientes. Más o menos. Vos pensás que va a ser mayoritario... Al margen de ahí, unos... Dicen, perdón, que van a quedar afuera. ¿Pero pensás que va a ser mayoritario el corte de subsidios? No, es la gran pregunta. Es la gran pregunta. No lo sé. Yo mostraba el martes, aquí en Palabras Más, Palabras Menos, la pirámide social. Y si vos tomás lo que se considera, los sociólogos consideran clase alta y clase media alta, tenés ahí, a nivel país, pero si querés podés proyectarlo a la zona metropolitana, que es la subsidiaria, es otra de las cosas que no se dicen. Los beneficiados somos los de la zona metropolitana, no el interior, que cada vez que se enteran de lo poco que se paga acá, ponen el grito en el cielo. Y una cuarta parte de la población no podría hacer un ejercicio, pero esto requiere del lápiz fino, pero en principio números muy gruesos. Si afectaras a la cuarta parte que mejor está en la sociedad, no deberías afectar gente que no debería ser tocada. Ahora, ¿cómo delimitar ese 25% de esa cuarta parte que está en la franja superior de la pirámide social? Es el desafío que tiene el gobierno. ¿Qué pensás que hará el gobierno? Porque para el gobierno va a ser un ahorro, ya lo son 5.000 millones. ¿Qué pensás que hará el gobierno con ese dinero? Bueno, los economistas decimos que el dinero es fungible, no es que estos 5.000 millones, o los que terminen siendo, salen de un lado y se ponen inmediatamente del otro. Es más dinero, en realidad va a ser menos dinero que se gasta, lo que va a desahogar cuentas fiscales que están mucho menos holgadas de lo que estuvieron hasta hace un par de años. No es que este dinero se afecte específicamente a educación, a salud, a ciencia y tecnología. Lo que hace es desahoga las cuentas fiscales, las cajas del tesoro. Si tuvieras que arriesgar una cifra de esos 50.000 millones, ¿cuánto será la reducción que vos imaginás poder hacer? Es un dato que lo he preguntado y no me lo han respondido, pero además creo que no me lo han respondido, porque no debe estar definido. O sea, esto me da toda la impresión, es un camino que recién comienza a transitar, que espero que continúe así de manera gradual, paulatina para evitar equivocaciones. Ha trascendido un número que es 20.000 millones. Los 50.000 que la idea es recortar 20.000 millones. Pero aquí cabe 20.000 millones sobre los 50 o 20.000 millones sobre lo que se proyectaba hasta el año que viene. Porque en el 2012, si esto seguía, esto es una bola de nieve. Porque ¿de dónde surgen los subsidios? Con tarifas congeladas y costos de la energía y costos salariales, todos los costos de las empresas, evidentemente era el Estado el que salía a compensar, porque si no, todas las empresas de servicios públicos se fundían o tenían enormes inconvenientes. Ahora, para el año que viene tenés los subsidios de este año más todo el aumento de costos previstos para el año que viene. Por aumentos salariales, por aumento de todo tipo. La mejor de las hipótesis se está hablando para el año que viene de una inflación de 18%. O sea, 50.000 más 18% te ibas a arriba de 60.000 millones. Por supuesto, la última, Marcelo. ¿Pensás que, porque otro de los temas sensibles y también de volumen significativo, es el tema del subsidio al transporte? ¿Sobre ese pensás que va a venir algo o entendés que ya es más complicado? Y ahí está la herramienta del SUBE. La tarjeta, el gobierno lo que está diciendo, para agua, electricidad y gas, vamos a estudiar hasta llegar a nivel personal, personalizar el subsidio. Están pensando incluso en armar un padrón. Para después poder discernir a quién le corresponde, quién debería, quién lo merecería, quién lo necesita o no. Con el SUBE vos tenés ya la posibilidad de subsidiar la demanda. Directamente discernir entre los distintos abonados o suscriptores de esa tarjeta. ¿Cómo se instrumenta eso técnicamente? La verdad que no lo sé. Supongo que también va a requerir un gran desafío. Pero bueno, eso es el anuncio, y de hecho desde hace ya bastante tiempo. Los subsidios al transporte van a ir achicándose o van a ir racionalizándose, aprovechando de esta tarjeta. Que vos podés decir, bueno, ¿sabés quién es cada tenedor del SUBE? A este sí, a este no, en función de su nivel social, su nivel de ingresos, su nivel patrimonial. ¿Cómo lo harán? Lo vamos a ver, qué sé yo. Parece increíble este, digamos, que ha subsidiado, porque esto es una realidad, ¿no? Que merecen algún tipo de demanda de interrogantes políticos al poder, el subsidio a los que más tienen. Sí, acá pasó, el gobierno presentó esto como una gran empopecia, una gran medida, como si la historia hubiese comenzado hace dos semanas. Claro, exacto. Tampoco uno puede ser demasiado ingenio y pretender que el gobierno haga un mea curto, una autocrítica, se flagele, me equivoqué. Ahora, de ahí a presentar esto como un gran logro, hay una distancia, ¿no? Un camino intermedio, desde el punto de vista, si querés, de las formas, hubiese sido mejor. Marcelo, gracias. No, gracias a vos. Nos vemos mañana. Muy bien. Gracias.